Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, a un blog más, que ilusión poder decir esto, me vais acompañar unos días, pues no sé qué voy a hacer, supongo que por las cosas de mi casa y todo eso, pero sí que sé que tengo que hacer algunas compritas de algunas cosas navideñas que me hace falta, preparativos, cara a diciembre, que empezamos ya esta semana, por esto ya habréis visto ya el primer vídeo con decoración navideña, pero ciertas cositas me faltan y bueno, y cosas de mi día a día, que bueno que iré enseñando y todo lo que vayamos a hacer pues para este fin de semana, pues estos días, os iré mostrando porque ahora ya prácticamente os voy a ir grabando pues bastante contenido de mi día a día pues para los blog más, vídeos de limpieza más dedicados a decoración navideña y espero que os guste mucho y os leo por comentarios cualquier sugerencia o cosita que tenéis. Me he hecho un café, tenía muchísima hambre y unas tostaditas con tortilla y queso. Me he tomado un café esta mañana, los niños ya están en el cole, os acabo de cerrar un vídeo que no había terminado de despedirme y la verdad que me apetecía despedirme en el vídeo. Tengo que hacer compra, a ver si este fin de semana vamos, yo también os lo grabo. Tengo cosas importantes ya compradas como la leche, el agua que ya la habéis visto, compré cosas puntuales así de pan que me hacían falta, pero estoy vaciando ya todo el congelador. He creado una bolsita con muslos de pollo, pero lo estoy vaciando completamente. No sé si salir a dar una vueltecita a algunas cosas que quiero ver, aquí tengo cerca de casa un bazar bastante grande, pero luego por la tarde no me aseguro que vaya a otro que está un poquito más lejos, pues entonces para no recorrerme todos, a lo mejor me como esto y me acerco a mirar alguna cosita. Tengo toda la casa lista, recogida y limpia, he puesto una lavadora con los sacos de los niños de cambio y ahora lo tengo en la secadora. Y he ido a mirar la ropa que tenía tendida y está algo húmeda aún, así que me voy a esperar a recogerla ya más tarde. Voy a almorzar esto tranquilamente. Y ahora veré si salgo a hacer lo que os he dicho y si no pues las cositas que coja pues me acompañaréis. A veces dependiendo del día si es más intenso o si hago más cosas tenéis un vídeo completo del día completo porque a veces son días súper intensos pero otras veces pues grabo distintos días para que sea algo variado, no solo un día, distintos días, distintas cositas. Y bueno, especialmente esta temporada me gusta mucho de la vida, con muchas cositas para poder acompañarnos y os deseo toda la felicidad que he podido toda la felicidad para vosotras y para vuestros seres queridos y un abrazo enorme con todo mi cariño. Aquí voy estrenando la sudadera esta más cortita de Primar este colorcito llevo unos leggings de Procis los llevo muy cómoda me he puesto el abrigo y el bolsito, siento, no veis este abrigo es de Naf Naf lo compré el año pasado súper calentito lo llevo muy cómoda así que me he arreglado y ya he almorzado y me voy a marchar a dar una vueltecita porque estoy pensando que las cositas del calendario adviento prefiero comprarlas sin que estén los peques así que voy a dar una vueltecita y luego a la tarde ya improvisaré a ver qué hacemos si porque ellos de tiendas se aburren así que creo que voy a voy a aprovechar yo un poquito no me veis ahora voy a aprovechar yo a hacer algunas cositas antes de ir a a por ellos así que nos acompañáis mi marido no viene a comer algún día entre semana si está cerca viene a comer pero no viene a comer luego por la tarde lo que haré es las cositas que quiere ir a ver y voy a ver con mi madre así que lo más seguro que vayamos a comer a casa de ella la voy a llamar y así pues estamos con ella para comer y bueno vamos allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ya estoy por casa. Voy a enseñar las cositas que he comprado. Terminar de coger las cosas y marcharme. He estado en Mercadona. Y por aquí he probado cositas que me he comprado, que ahora les enseñaré. Y para salir del paso, para el día uno he cogido unas moneditas de Mercadona. Porque busco un tipo de bombón de estos tipos de bombón boss. O buscarles algunas cosas para hacerle que no sea todo en plan chocolate. Pero bueno, no he encontrado. Bueno, no os he enseñado. Bueno, me cambio los pendientes hoy en estos aritos doraditos. Normalmente llevo los pequeñitos porque soy una persona que me cuesta mucho quitarme los pendientes. Luego se me olvida ponérmelos. Entonces los uso poco. Voy a ver si cojo costumbre. Más cosas. He comprado gomitas de borrar para tener así encima, porque Jorge todo el material escolar lo tiene en el cole. Entonces yo tengo un material escolar en casa, material escolar en casa de sus abuelos, pues para cuando sacamos tarea. Entonces estoy para renovar lápiz y goma, que es algo de lo que más se gasta. También del bazar he cogido un papel de estos adhesivos para renovar el mueble del baño. Lo he cogido en efecto madera, pero en vez de ser recto así, cruzado, con unas rayitas así en tono gris. Creo que puede quedar muy bonito. Y lo pondré, no me aseguro que ya mañana. Y algo que estaba buscando hace mucho tiempo, era las esencias de canela del difusor de ámbar. No lo he podido oler allí porque está cerrado. Así que voy. Y yo ando de vueltas pensando que tenía presiento y lo podía haber olido. Pero bueno, esperemos que huela bien. Ay, huele muy bien. Me lo recomendaron, me lo recomendó una suscriptora y ya lo tengo. Vale, más cosas. Me he cogido... Me he cogido un par de cositas. Me he cogido un lápiz. Quería cogerme la máscara de pestañas marrón. Aún tengo la negra. Pero bueno, yo creo que ya para este mes, para estas navidades, estas reglas un poquito más, voy a acabar cogiendo la marrón porque me gusta más. Me he cogido el lápiz de ojos, este número 2, para ojos. Está en layer line, en marrón. Y está a punto de llevarme layer line. Pero es que yo trabajo mucho más el ojo con sombras, con pincel, con lápiz que pueda difuminar. Y me lo he cogido en marrón porque estoy últimamente utilizando uno marrón que me queda muy poquito. Y me gusta más el resultado que el negro. El negro me veo el ojo que no me gustaba. Y me he comprado este mate, que ya sabéis que gasto el 80 de Maybelline. Este es el mate número 6 de los mate fluido de Mercadona. Estaba en bajar el precio a 3,50. Así que me lo he llevado. Y he probado también varios tonos. El de abajo es el que me he llevado, este burdeo rosado. Este es el 80 de Maybelline, que es el que llevo puesto. Ya me queda muy poco, ya no se queda bien igual que siempre. Y este es un tono más nude. Este es el que creo que me voy a coger también cuando vaya a cogerme la máscara de pestañas. Porque para el día a día me gusta. Y esto quiero probarlo ahora, así que me voy a peinar un poco, que lleva aquí un poco de enredo. Con dejerme las cosas de los niños. Y me marcho por ellos. Ya lo he probado. El lápiz me ha gustado. Y el labial también. Me gusta el color. Es un tono que me gusta. Pero es menos hidratante. Yo sé que son fijos, pero es menos fluido que el de Maybelline. Así que, bueno. Yo me acostumbro. Pero si os molesta que se os quede algo seco, es menos hidratante. Bueno, voy a terminar de coger las cositas que ya me terminan de arreglar y me marcho por los peques. Quería enseñaros cómo queda. Voy a enseñaros un poquito más de luz natural. Buenos días. Luego, cuando venga de dejar a los peques, os enseñaré las cositas que he comprado. Porque ahora vamos un poquito... Un poquito justos de tiempo. Son las 8 y 5. Y tengo que hacer almuerzos y desayuno. Así que cuando llegue os he enseñado las cositas. Y continuamos con el día. Son vestidos. Y último trago de café. Nos marchamos ya. Estoy dando jarabes. Les doy por las mañanas este muniflor. A ver si lo que queda de invierno lo llevamos mejor. Y aparte a Jorge le estoy terminando de dar este. Que es un jarabe balsámico para suelizar la garganta. Y le pondré... Jorge, ¿llevas el spray? No. Creo que me lo tengo en mi abrigo. Y... Te llevas unas pastillitas para... Un sobrecito. Un sobrecito con unas... Para... La garganta. A Suaiza si le entra un poquito de tose en clase puede ir tomarle y tener su spray. Este le está yendo muy bien. La verdad que ya no tose ninguna noche. Pero bueno, vamos a terminar de tomarlo para recuperarse. Y este se lo doy a los dos para... Subir el sistema inmune. Nos marchamos. Aquí está, Alonso. Y... Jorge. Muy bien. Y Jorge. De otra vez. Jorge. Muy bien. Cada vez lo dice mejor. Vamos. Listos. Y lo que llevo es... Este chaleco color mostaza que va calentito por dentro que es de Zara. La sudadera de primar. Estas mallitas negras de décimas. Y las deportivas nuevas de décimas. Por aquí sí, tengo ropa para recoger. Y lista. Luego en regresar, pues a hacerlo de todos los días. Recoger la cama, ropa, poner una levadura en marcha. Hoy sí tengo un vídeo para editar para hoy. Que no os he dicho, hoy es jueves. Es 30. Y dejar el vídeo listo. Lo iba a hacer anoche. Pero... Le pudo el sueño. Bueno, vamos a ir preparando. Y nos marchamos. Bueno, ya estoy por casa. Comida en el plato. Los nenes también. Nos hemos quedado un ratito en el parque. Nos vamos a poner a decorar de Navidad. Y después, cuando termine de comer, os voy a enseñar lo que compramos. Y luego voy a dar todas las cositas navideñas. Y... Y vamos allá. Voy a comer en un momentito. He hecho caldito. Y le he puesto una poquita... Le he puesto zanahoria, patata, puerro, apio, tomate, ala de pavo y ala de pollo. Y a ellos les gusta mucho. Voy a... A Lonzo lo tengo que darle de comer porque le pongo caldito y si no es un poco complicado con él para comérselo. Así que después os cuento y os enseño cositas. Bueno, ya hemos comido. Tengo el comedor... Bueno, con cajas y con todo. Voy a... Voy a... A apagar aquí. Y os voy a enseñar nada. Tres chuminas que compré ayer. Ya las tengo aquí. Tengo frío. Acabo de tener nada de comer. Y tengo frío. Normalmente me pasa. Se han quedado viendo una peli en plan tranquilito porque yo quiero recogerme la cocina y ponerme a recoger las cosas de navidad. A poner las cosas de navidad. Entonces, también estoy peleando en el baño que no lo he conseguido. Tengo dos barras de cortina. Una no consigo ponerla y la otra se me cae. A ver si cuando venga mi marido me la pone porque esta noche se ha caído la barra de la cortina y me pega un susto que casi me da algo. Bueno, por aquí la botita que os dije. Esta botita tengo una muy parecida pues para tener dos, una cada una. He comprado esto para ponerlo arriba de la puerta. Y viene ya preparado con la anillita. Y por último, un paquete de balletas de Ziman. De las que como compré la otra vez, pero el paquete de cinco que me lo dijo una chica. Y mirad que monas. La blanca la veis y la gris monada. Me encanta. Es que me encantan. No sé. La azul para el baño. Pero las demás es que me encantan todas para la cocina. Creo que las voy a dejar todas para la cocina para ir renovando. Y bueno, también compré una cuerda de saltar para Jorge. Y estuvo saltando que ya lo visteis. Y bueno. Estas son las cositas que cogimos. Voy a dejarlas ahí. Y por aquí tengo algo de jaleo. Porque aquí tengo las cajas. Yo aquí he hecho un hueco para poner el árbol. Y tengo esa estantería que la tendría que quitar. Pero estoy pensando que a lo mejor empujo el sofá y pongo el árbol al principio. No lo sé. Voy a ir probando. También nos ha llegado la fiesta de Navidad de mi marido. Qué ilusión me ha hecho. Porque es que todos los años no me las pierdo. Empieza el reparto. Así que súper contenta. Porque... Uy, qué alegría da recibir cositas. Y también recibieron alguna cosita más. Pero las enseñaré ya. Os la enseñaré mañana. Como os voy a ir grabando para tener blogs más navideños. Pues os enseñaré. El día que no tenga blog más. Pues os subiré algún vídeo de limpieza. Que no os gustan. Compra. Productos terminados. Alguna cosita así. Pero voy a ir sobre la marcha. Fluyendo. Voy a ver cómo queda. Que he pegado a la pared queda bien. Pero voy a ver cómo queda el hecho de ver la tele. No me gusta. Creo que me lo voy a llevar al hueco. Bueno, pues definitivamente va a ir en este hueco. Con la estantería no sé lo que voy a hacer. La pondré en algún sitio. La guardaré mientras tanto. No voy a hacer agujeros en otro sitio por poner la estantería. Así que lo más seguro que la quite. Y aquí, en este hueco, ponga el árbol. Eso voy a hacer. Ahí en este huequecito voy a poner el árbol. La mesita que tenía aquí con la lámpara la he puesto aquí provisionalmente. Con la plantita. Y me voy a recoger la cocina en un momentito y nos ponemos a decorar. ¡Qué ilusión! Y me voy a recoger la cocina en un momentoito y nos ponemos en un momentoito. Y me voy a recoger la cocina en un momentoito y nos ponemos en un momentoito y nos ponemos en un momentoito y nos ponemos en un momentoito. Todas estas bolas son las que recibí de Like It In The Box. Y son muy bonitas y son muy bonitas. Me voy a enseñar. Dorada con brillito. Hay muchas combinaciones de colores. Yo elegí la blanca y dorada. Es preciosa. Lleva el relieve en purpurina. Y también tiene pequeñas. Que las pequeñas no sé si guardarlas para el árbol de madera. Lo más interesante es que están todas con el hilo pasado. Que eso me gusta porque normalmente en muchas de otros sitios tienes que estar pasando hilitos. ¡Gracias! 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 Bueno, estas son las fundas de cojín que voy a utilizar. Que son también de la misma marca y la misma app que las bolas que os he enseñado. Creo que le pueden quedar bonitas al salón. Y bueno, durante todos estos vlogmas, pues iremos cambiando cositas de sitio y reorganizando y redécorando. Vamos a ver cómo quedan. ¡Gracias! 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 Ya tengo parte decorada, ahora os enseñaré cómo ha quedado el salón. Iremos cambiando cositas sobre la marcha que nos vayan gustando, vayamos viendo y os ir enseñando a lo largo de este mes de diciembre, de navidad. Pero ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el comedor, ya es tarde, me tengo que hacer la cena a los nenes, así que nos vemos mañana en los vídeos de limpieza, de rutinas, de vlogs o seguiré autorizando cositas de navidad. Y mañana también abriremos el calendario de adviento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!